Con lo que estás diciendo, para que la gente entienda mejor y lo vas a explicar vos, vos jugabas con línea de cuatro. ¿En dónde? En Atlas. En Atlas, al principio sí. Hasta que te diste cuenta qué pasa, dónde flaqueabas, no tengo equilibrio, no estoy bien, quizás arriba estaba bien, pero te flaqueaba y pasaste a línea de cinco. Eso es estrategia, eso es ser inteligente, por eso yo creo que ahí cambia ese equipo, viste cuáles son las virtudes y qué falencia tenía. Corregiste esa falencia y te quedaste con las virtudes. Furi y Quiñones, que toda la gente lo sabe. Pero aprovechaste a eso y sabía, otra cosa que hay que explicar, que el técnico tiene que convencer a los jugadores para cuáles son sus virtudes y vamos a jugar para esto, eso dificiliza. Pero creo que al jugador se le convence en dos situaciones. Primero en el día a día, en el trabajo táctico, evidentemente, y después el resultado. Si no va acompañado el resultado, el técnico por más que haga y deshaga, no tiene que ver el resultado. Hoy en día, hoy es más difícil. Sí, te entiendo, Chiqui, pero hay veces que el resultado, ponerlo que necesitas un tiempo. Claro. Yo, por ejemplo, puedo decir, cuando pasé el año o los dos años, no diría dos años, me arriesgo a decir un año. Mantuve. Cuando no pasé ese año, me echaron. ¿Por qué? Por lo que decís vos. Pero ojo que no es fácil, y él lo puede explicar mejor que yo, porque es más moderno. Ahora vamos a hablar de los sistemas, cómo cambiaron. Pero no es fácil convencer a un equipo, a un sistema, a una forma de jugar. Y lo difícil alguna vez es para nosotros, que no vienen trabajados abajo, con oficio. Y cada sistema necesita, por eso yo digo que los sistemas lo hacen los jugadores. El técnico tiene que ser el inteligente y él lo va a decir. A ver, ¿tengo esto para jugar así? No, ya juega el 4-3-3 porque lo hizo el Barcelona, de repente un Manchester City. Pero yo no tengo los jugadores para hacer eso. Estamos de acuerdo. A ver, estamos de acuerdo en muchas cosas. Lo que hay que entender primero es que, como dice Flaco Menotti, nadie tiene la verdad absoluta. Claro. Entonces, vos pensás de una manera que yo comparto, pero hay técnicos que no piensan de esa manera. No, no. Hay técnicos que dicen, por ejemplo, Bielsa juega 4-3-3 y hace su trabajo, y es un excelente técnico y le va muy bien. Y de ahí no se mueve. Y de ahí no se mueve. Y es súper respetable. Yo no siento mi profesión de esa manera. Yo la siento desde otro lugar. Yo siento que, como te digo, yo voy a un lugar a buscar un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que primero, cada jugador rinda individualmente al máximo de sus posibilidades y que colectivamente encontremos un funcionamiento y una manera y un plan de juego para ganar cada partido que tengamos adelante. Eso es mi manera de pensar. Pero hay gente que no piensa así. Hay gente que dice, bueno, yo juego 4-4-2 y hago esto con esto y con esto el otro. Sí, pero si este no es el que... Ah, no, no importa. Se tienen que adaptar. Y a alguno le va bien, a otro le va mal. Yo no comparto. A mí mi experiencia, y ahí te vuelvo a contar un poquito mi carrera como técnico, me ha demostrado que el mejor técnico y el que mejor aprovecha todas las herramientas que tiene es el que está más capacitado en lograr el objetivo en cada lugar donde va, que son todos distintos. Yo empecé en la CAI en Comodoro Rivadavia, un club de la segunda división del fútbol argentino en el sur del país, que hacía más frío que no sé qué, que jugábamos, había 10 personas y 50 pingüinos. No había más nada, no había nada. Cuando venía el viento se volaban las pelotas, no podíamos ni entrenar. Pero yo quería aprender. Yo quería empezar a... Te tienes que adaptar a eso. Claro. Y venía con una idea del fútbol mexicano, que la había conocido con Ricardo, que era difícil de transmitir en el fútbol argentino. Salí jugando en el fútbol argentino en esa época, era muy difícil. Ya la viviste. Tener la pelota, manejarla. Y me tocó un plantel con jóvenes que no había nada que perder, que nos veían, como te digo, 20 pingüinos, que no pasaba nada, no había presión. Y empezamos a trabajar y a jugar. Y se armó un equipo bárbaro. Con la suerte de que ese equipo, los rivales que dejaba, lo agarraba Godoy Cruz de Mendoza, que estaba en Nacional B. Claro. Y como vio todos los partidos míos, cuando Godoy Cruz va a Primera División, me llama para agarrar el equipo en Primera División. Y ahí fui agarrando y buscándole la manera de un equipo que no tenía presión, que tenía todos jóvenes y que había que jugar bien, a un equipo que tenía presión, que tenía que pelear el descenso y que tenía que mantener la categoría. ¿Y jugar de la misma manera? ¿Y hacer lo mismo? No. No. Entonces el técnico tiene que tener las herramientas para decir, bueno, este proyecto es este, este proyecto es lo otro, ¿qué necesita de mí cada proyecto? Lo que necesitaba a mí. La CAI era distinto a lo que necesitaba Godoy Cruz, y distinto a lo que necesitaba Racing, y distinto a lo que necesita Atlas, y distinto a lo que va a necesitar el club que venga. Entonces para mí el técnico completo es el que tiene todas las herramientas. El que sabe adaptarse. Y sabe adaptarse a lo que tiene y busca lograr el objetivo final. Y decime, en este tiempo que estuviste en Tijuana, ¿cómo ves acá, en diferencia de, como yo empecé preguntándote, las divisiones inferiores, acá se trabaja igual? ¿En qué estamos fallando que hay tan pocos jugadores en primera división? Sí, yo no tengo un análisis muy profundo. Me preocupa eso porque, después vamos a tocar el tema de la selección. Claro. Si acá nos generamos y no tenemos esos líderes, esas figuras en los equipos, imagínate en la selección. Porque ¿de dónde captás? ¿De dónde hacéis la visoría si no hay? Pero, ¿estamos trabajando mal abajo? Mirá, te repito, no tengo... No estás trabajando ahora, así que podés decirlo. No, pero no pasa por ahí. Es que nadie habla. Está bien. Porque, por ejemplo, fíjate que nadie habla y me extraña de una herrera que lo considero que tiene karate, mentalidad, está a esta altura. El mismo Ambriz, que lo conozco, está a esta altura. Y ellos tendrían que defender un poco hasta a los técnicos, que somos tres ahí nada más de 18. Tres. Fentane, que lo conozco porque lo tuve en la selección. Ambriz, que lo conozco. Y Herrera. Sí. Algo está pasando. Sin duda. No solamente es el tema de los jugadores, sino el tema también de los entrenadores. Sí. En algo está mal esto. Mirá, está claro que los formadores son fundamentales, son importantísimos. Mirá. Sí, pero viste, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque en mi época, cuando yo empecé, ustedes ya después empezaron a tener el de la informática, el que te trabaja y te manda diez minutitos de contra quién te vas a enfrentar, o quince minutos ver los videos, mirar falencias del rival, virtudes. Antes éramos el técnico y un ayudante, nada más. Sí, sí, sí. Con el preparo físico. A los arqueros los entrenaba yo. Hoy son siete, ocho que traen. Claro. Sí, estamos de acuerdo, porque ha crecido. Entonces, algo está pasando. Sí, el problema es, a ver, las formativas son completamente distintas. Sí. Es otra idea. Vos en primera división traes a toda esa gente porque necesitás que el equipo rinda lo más rápido posible y ganar el partido. Sí, pero esa gente no va a ver a la veinte, no va a ver a la dieciocho. Sí, yo mando gente para ver a la dieciocho, a la veinte. Sí, Gingal, ¿cómo haces eso? Estamos de acuerdo. Mirá, te digo mi experiencia en Atlas con lo que pasó cuando llegamos. Nosotros llegamos en Atlas, Atlas es un equipo que saca muchos jugadores, y siempre, lo que siempre digo yo es, no es lo importante debutar juveniles, sino afianzarlos. Claro, no, que sea puede aventarlos. Bueno, Atlas era eso. Había un montón de juveniles debutados que no jugaban. Entonces dijimos, bueno, vamos a, por necesidad, estos juveniles, hacerlos trabajar para poder usarlos. Y en ese grupo se puso a Jeremy Márquez, Jairo Torres, Trejo, Ciel Herrera, dos o tres más que los veíamos que estaban bien, que eran buenos jugadores, pero que les faltaba. Yo digo que hay, entre la última división del fútbol amateur, a la primera hay un puente enorme, enorme, que ese puente es donde realmente lo tienen que agarrar gente muy capacitada de la parte física, táctica, técnica, psicológica. Cada jugador necesita distinto para terminar de formarlos. Jairo Torres, 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 J